¡Mira este! ¡Épico! Tiene todos los colores que existen Tiene verde claro, verde oscuro ¿Sabes como lo llaman? ¿Cómo? Asesinos de langostinos Hola egoístas, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien El video de hoy estoy acompañado Casi lo ve Pensé que iba a estar más oculto Estoy acompañado de una mano Bueno, ¿cómo estás mano? ¿Todo bien? ¿Estás feliz hoy? No está feliz la mano ¿Por qué no estará feliz la mano? ¿Para mí? Estoy acompañado de Asbel Hola ¿Cómo que tu mano no está feliz? No, yo no estoy feliz ¿Vos no estás feliz? Ahora estás feliz porque estás apareciendo en este video Esto te da felicidad La gente sabe que tú has hecho cosas muy malas Has hecho cosas muy malas Y mereces un castigo Es más, yo no debería estar aquí Déjalo No, Alejo Asbel no quiere mostrar el pelo Tengo chocotito en el cabello Aguamos algo Si este video llega ahora a los 150.000 likes Y todo el mundo que está viendo esto se suscribe al canal O sea, todos los que están viendo esto apriétale el botón rojo de abajo Algo que Asbel muestre su pelo Su no pelo Ok Porque no tiene pelo Ok, ahora yo voy a decir algo Voy a mostrar un adelanto No voy a hacerme Un adelanto, Asbel, de verdad Tiene el pelo rapado No tiene pelo Pero no Ahora yo le voy a decir algo Si todos le dan a suscribirse Y llegamos a los 150.000 likes Les muestro en un video la pelada Asbel Listo, lo dije Eso suena raro Si llegan a los 200.000 likes Y todos los que le den like se suscriben Yo le voy a rapar el cabello No, Alejo No, 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 no Y lo digo acá públicamente Bueno, antes de empezar con la temática de este video Y antes de que sigas hablando Me voy a tomar mi ban Que yo siempre me tomo Que me trae buena suerte Me da energía Dame, yo quiero No, no te voy a convidar mi ban Es mía Tienes que ir a buscar la tuya si queres Tienes una nevera full de ban Y no me vas a dar una No, esta va a ser mía La voy a dejar acá Que dure todo el video Así que no te la tomes No, hey No En el video de hoy vamos a estar reaccionando a animales Pero no cualquier tipo de animales Estuvimos navegando por internet Y descubrimos que hay animales como muy raros, muy extraños Así que vamos a empezar a reaccionar a los animales más raros de este planeta ¿Estas listo para esto? Hmm, creo que si ¿Si o no? Quiero que estés seguro en este video Si, estoy listo Ok, tan seguro como que no tenés pelo El primer animal que tenemos es este Que se llama Musaraña Elefante Yo no entiendo quien le puso ese nombre ¿Cómo es la canción de Tik Tok? Que dice Uhhh, muy larga Uhhh, gigante Actualmente existen 16 especies de Musaraña Elefante Pero ¿Por qué le pusieron Musaraña Elefante? ¿Por qué mezclan el nombre de araña? ¿Por qué no tiene forma de araña? Nooo Es super raro Me parece exótico pero a la vez lindo O no sé si me está pareciendo lindo porque tiene como un hijito Y a mi todos los animales bebecitos me encantan O sea, no hay animal bebecito que me parezca feo O sea, pero es un rinoceronte solo que no el rinoceronte que todos conocemos No, porque el rinoceronte tiene un cuerno, ¿no? Si Aunque este también tiene como un cuerno Pero más pequeño Nooo Es impresionante Impresionante Mono sin nariz de Neymar ¿Cómo se dice? Maimarran Myanmar Myanmar Mono sin nariz Maimarran No, es muy difícil de pronunciar esto Me encanta el flequillo que tiene Es como un flequillo flogger Es como emo Si La cara es como un poco rara igual Tiene estilo, se está fumando O sea No sé Un pasto Está fumándose un pasto Tiene un flequillo Nooo Este me da miedo El nombre me encanta HH Ya sé a qué me recuerda ¿A qué? Te doy una pista ¿Es una película? Si Apadascar Eso Imaginate que este animal se te presente en la noche Si vos estás durmiendo tranquilamente y te aparece eso y te empieza a tocar así la cara Nooo Mira los dedos que tiene Ay, este animal es muy raro Literal parece de una película extraterrestre No pareciera un animal, o sea, yo nunca vi este animal en la vida Este es un pez, o sea, vive en el agua y es ciego Creo que va a tener pesadillas, es horrible No, encima, ¿sabes cómo mata a sus presas? Cómo se alimenta de sus presas No Los perfora con esos dientes que tiene No, no, ¿qué? Te dije que no quería escuchar Y empieza a devorarlos por dentro O sea, se empiezan a comer todo el cuerpo de esos animales por dentro Siguiente, por favor Siguiente Ah, qué hermoso Se llama Vaquita Marina Pero le tengo una mala noticia ¿Qué? Solamente quedan 200 en el mundo, se están extinguiendo La gente sí es mala, la gente no cuida las especies Es el delfín más pequeño que existe Es un delfín Sí, y es el más chiquito que existe Me parece como un pajarito Sí Como así, así Oh no Sabes que lo vi en TikTok Vi a alguien que lo subió de Argentina como en una pecera ¿Pero lo tenía de mascota? Sí, sí, sí De mascota Sí, lo vi Este pez está en México O sea, se encuentran muchos de estos peces en México Porque es de ahí donde pertenece Donde habita mayormente ¿Tú has visto que los sapos Primero son como un pececito Y luego se van transformando hasta que llegan al sapo, no? Sí, sí Bueno, este es como de la misma clase Solo que no termina la metamorfosis Se queda como a mitad de camino Ahí Ave pico zapato ¿A qué se parece la boca? A un zapato abierto ¿A quién no se le ha abierto la suela de un zapato? Tiene como una pinza al final Mi menino que es como para picar lo que se come Sí No, esto me está gustando Te va gustando esto de ir descubriendo Yo estos peces nunca los Estos peces Estos animales nunca los había visto ¿Vos dijiste que sí viste el pez ese? Sí, había visto el que era así como el cosito ¿Querés un poquito de bang? Esta vez sí te voy a convidar mi bang Ahí, para que te refresques No, estos que están haciendo están peleando El de atrás no quiere que los dos estén ahí abrazándose El de atrás quiere también ser abrazados Está celoso Claro, está celoso el de atrás Ibis Eremita se llama Ibis Eremita O Eremita No sé Se me parece como en las comiquitas Cuando los personajes, los malos como que pierden la piel No, pero, pero Este es un bus sin pelos Con tres pelos locos Mentira, mentira No, no Mentira Este es la esmeralda hondureña También te tengo otra mala noticia ¿También se está en peligro de extinción? También No, pero tú me trajiste para llorar Ay no No, 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 no ¿No imaginas que te salga eso? No quiero ver ese O sea, tú estás así dormido y te salga eso ¿Esto será en tamaño real esta imagen? ¿O es como aumentada? Porque parecen como esas imágenes aumentadas de ácaros O cosas así Esos animales muy chiquitos Pero se parece como al hombre de las nieve Por eso se llamará cangrejo jetty Dios, no es el tipo cangrejo que uno ve en el mar Este cangrejo tiene pelo Parece una tarántula Uy, este es muy raro Es como una imagen del espacio Algo así Es súper raro y también se encuentra súper profundo Está a tres mil metros de profundidad O sea, imagínense que estos son animales Como animales que vemos en el día a día Como un perro, un gato O sea, también existen estos animales Que son raros porque no tienen ojos No tienen como la forma Más o menos que uno está acostumbrado a ver en un animal Abajo del mar hay muchísimos animales que no conocemos O sea, el ser humano Ni se han descubierto Si, o sea, hay más cantidad de animales que no conocemos Que de los que conocemos No, a mí no me gustan las ranas No, esta parece que tuviera ojos No, 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 no voy a hablar nada de esto La pasamos, siguiente Hay que leerlo, hay que leerlo Siguiente No, otra vez Pasamos de mal a peor Esta es la sanguijuela Rex Repite conmigo Sanguijuela Y se encuentra en Perú Imagínate que la tienes así No, no, no Aparte las saliguelas no es que se te meten por adentro No, son las que te chupan la sangre Eso Uff, no, horrible No, ¿qué es esto? Es como un caparazón ¿Es una tortuga? Es una tortuga de caparazón blando ¿Cómo de caparazón blando? O sea, es como un sapo literal Parece como el caparazón de... Es como una textura como de un pez Es como de piel Claro Como de una piel Claro, como cartila o algo así como blando Esta tortuga se encuentra en China Y también se está extinguiendo No, pero seguro porque se la comen Uy, otro animal súper raro que está en el fondo del mar Pero no parece un animal Parecen muchos animales en uno Uff Ey, se llama tiburón elefante Es un tiburón Puede alcanzar hasta un metro y medio de longitud La cara es muy rara, como la boca Es como muy así Parece un unicornio chancho Un chancho unicornio Un chanchicornio Pero este es el chanchicornio de mar No, mentira Es el cerdo de mar El cerdo de mar Viven en el fondo de los océanos No crean que Alejo está leyendo Todo se lo sabe él Todo esto me lo sé Y se alimentan de pequeñas cositas O sea, de partículas que hay en el mar Normalmente se encuentran a más de mil metros de profundidad Y se encuentran más que todo en el Atlántico En carta 2000 No, pero ¿qué está haciendo? Está saltando Ese es como... Eso fue el día en que una cebra y una hiena tuvieron un hijo Y nació el Okapi Y nació acróbata Wow, este es muy raro ¿Quién es ese Pokémon? Esperen Ya va Mira Mira A verlo Se parece a la evolución de este Pokémon Este es como el primero A la evolución de... Ustedes dicen Puede ser eh No, no De los creadores de la rana más horrible del planeta A mí me da... Mira, mira, mira Lo que tiene es la piel así No, 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 no Ese cosito que tiene la piel así Es como esto que te caigo así No, 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 no ¿Qué? Es como Doris pero no es Doris Nadaremos Nadaremos Este pez se llama Pez Loro Azul Que hermoso de verdad Es loco, es como muy raro Es como que se metió en un pote de pintura y quedó así O sea, literal Mira VENEZUELA Colilla Budel Venezolano ¿Será que se encuentra en Venezuela? Eh, sí, me imagino Descubierta en Venezuela en el 2009 Pero mira las antenitas Parece como una abeja Es muy linda Mira este Épico Parece de una comiquita así tipo de Disney, de Pixar De esas así Tiene todos los colores que existen Tiene verde claro, verde oscuro Tiene hasta rojo en las patas Se llama... Camarón mantis ¿Sabes como lo llaman? ¿Cómo? Asesinos de langostinos Pero no se porque lo llaman asesinos y son tan lindos Pero bueno, si ustedes también quieren ver cosas lindas e interesantes Denle like a este video porque viene la venganza No, 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 no 250 mil likes y le rapo el cabello a lejos Ah bueno, pero yo dije que si llegamos a los 150 mil likes y todo el mundo se suscribía Yo voy a mostrar tu pelada Ok chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales Tiktok y todas las redes van hasta acá abajo Nos vemos en el próximo video Chau